Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a aprender un juego rítmico en el cual vamos a trabajar con... en principio vamos a repasar algunas cositas que tienen que ver con las figuras musicales que son súper importantes para poder hacer lo que vamos a hacer ahora. Nuestro juego rítmico o nuestro ritmo va a tener como unidad métrica la negra. ¿Sí? Recuerdan que el valor de una negra era un sonido, ¿sí? Entonces, nuestro patrón rítmico va a valer cuatro tiempos. Yo tengo acá cuatro negras, ¿sí? Cada negra va a valer un tiempo. Un, dos, tres, cuatro. A esto le llamamos... A este conjunto de sonidos le llamamos, ¿sí? Compás de cuatro cuartos. ¿Por qué? Está armado por cuatro negras, ¿sí? Bien. Le vamos a agregar un simbolito más. Este es la doble barra, ¿sí? De repetición. Quiere decir que si yo lo coloco acá, ya no voy a tener cuatro tiempos. No voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. Sino voy a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso es lo que va a valer nuestro ejercicio. Teniendo entonces entendido ya esa primera parte donde yo explicaba sobre el ritmo, ¿sí? Sobre las negras y la duración y cuánto dura nuestro ejercicio, vamos a dividir nuestro ejercicio en dos partes. ¿Sí? O sea que nuestra primera parte del ejercicio va a valer cuatro negras. Y dentro de esas cuatro negras vamos a agregar un par de sonidos donde vamos a utilizar un vaso de plástico y vamos a utilizar un lugar donde se pueda escuchar cuando golpeemos con las palmas. ¿Sí? Nuestras primeras cuatro negras van a sonar así. Si yo cuento, de vuelta, todo eso que sonó recién sonó en las primeras cuatro negras. Taca, 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 taca. Seguimos entonces con la segunda parte en la cual también va a durar todo lo que hagamos entre sonidos de las manos golpeando la mesa y el vaso va a durar cuatro tiempos. Esta segunda parte va a ser de la siguiente manera. Repito. Repito. Repito una vez más. Bien. Ahora voy a juntar las dos partes. dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Vamos con el último estilo. Un, dos, tres, cuatro. Rápido, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio. Aprendanse entonces el patrón rítmico que hicimos con el vaso y se van a buscar una canción, ¿sí? Como tarea. Van a buscar una canción que a ustedes les guste, algo parecido a lo que escuchamos, ¿sí? Y le van a agregar el ritmo, se van a filmar y me van a mandar el videíto, ¿sí? Así yo los quiero ver a ver cómo salió eso. Así que bueno, les animo a que continúen haciendo las actividades. Bueno, les mando un abrazo gigante. Adiós.